¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento, muy feliz de que estés de nuevo a cuenta aquí en mi canal. Amigos, en esta ocasión les voy a compartir 25 cosas que no sabías de mí. Son datos que inclusive familiares o amigos muy cercanos estoy seguro que no conocen todos, al menos. Llegó el momento, mis hermanos, de abrir mi corazón y compartir muchas cosas a ustedes. No es como que tan fácil decir cosas tan íntimas de repente. Muchos datos no son tan íntimos, pero otros sí, entonces, pues no sé, está raro, pero pues aquí vamos. Espero que les guste. Punto número 1. Amigos, soy licenciado en Administración de Empresas. Egresé en el 2015 de la Universidad Autónoma de Chihuahua a mucha honra. A decir verdad es una carrera que no escogí como que, no sé, desde niño. Ay, quiero ser administrador. No. La verdad es que me metí sin analizar mucho la situación. En primer y segundo semestre me cargó la fregada, o sea, reprobé contabilidad básica, se me hacía muy difícil, me quería salir. En tercero estuve a nada de salirme. Nada más que justo en tercero empezaron algunas clases que me interesaban como mercadotecnia, como publicidad, ventas, un poquito de eso. Y pues como que le empecé a dar chanza y terminé súper enamorado de esta carrera. Ya por allá de sexto, séptimo semestre, ya casi en la recta final, súper enamorado de la carrera. Entonces no me arrepiento, me encanta, me sirve mucho y pues la ejerzo actualmente. Tengo 28 años de edad. Nací el 1992, el 28 de octubre. Y pues nada, me encanta mi mes. Es el mejor mes del mundo. El clima está perfecto. Las lunas más hermosas están en octubre. Y pues los más chingones nacemos en octubre. ¡Ay, ajá! Así que like si naciste en octubre. Punto número tres, mis hermanos. Mi deporte favorito es el béisbol. Les quiero compartir que jugué béisbol en toda mi infancia. Como de los 7, 8 años hasta los 14 aproximadamente. Me encanta ese deporte, pues lo practiqué mucho y considero que fui muy bueno para su época, ¿no? Fui bueno, me consideré bueno. Jugué algunos estatales de béisbol y pues muy contento. Me encanta ese deporte. Aunque la neta sí me da tristeza que actualmente no lo practico. Punto número cuatro. Amigos, pues muchos de ustedes, esta sí se la saben, soy músico. Pero lo que no saben es que también compongo, soy compositor. No he pegado ninguna rola así fuerte, pero... Pues primero Dios, al rato les escribo algo y pum, para arriba, ¿no? ¡Para arriba como mi juanga! Por cierto, complementando este punto, en la música inicié en el 2001. O sea, échenle cuentas cuántos años tenía. Soy locutor de radio. Es una profesión que me encanta, me fascina. No estudié como tal, pero sí me he preparado en algunos cursos y cositas así. Ejercí aproximadamente 6, 7 años en esta bonita profesión que me encanta. Actualmente, pues no, lo más apegado que hago a la radio o medios de comunicación pues es nada más este canal de YouTube. En mi infancia le tuve temor. No, ¿qué temor? Le tuve pavor. Pavor a los payasos. La verdad, sé que este miedo, esta fobia es muy común en los niños. Pues yo fui un infante con justo este miedo. La verdad es muy feo, amigos. Es bastante desagradable. Porque, pues, de niño te topas a muchos payasos. Entonces, qué complicado. Qué complicado ir a una fiesta y estar un payaso y, pues, temer por tu vida, ¿no? Entonces, pues sí. Poco a poco fue bajando, obviamente. Tengo demasiado que no me topo a un payaso. Pero, la verdad, pues, todo bien. Punto número 7. Amigos, esto no lo dije en un principio del video, pero es muy importante aclararlo. Me apoyé mucho con sus comentarios en Instagram. Justo hice una historia preguntando, amigos, voy a hacer este video. Necesito que me ayuden a ver qué les interesa saber de mí. Pues para que el video sea bastante entretenido. Y resulta que una de las preguntas que ustedes colocaron en Instagram fue tu orientación sexual. Mi orientación sexual, bueno, pues, soy heterosexual. Tengo una noviecita. Sí, amigos. Sí, tengo una noviecita. Que amo con toda mi alma. Mi comida favorita es el mole poblano. Uf, papá, está delicioso. Y también los tacos de tripitas. Fíjate que casi siempre dicen, ah, pues, que los tacos de pastor, de bistec o de cecina. Yo qué sé. Se me hizo agua la boca. Pero, amigos, la verdad es que yo elijo a los tacos de tripitas. Me encanta, de verdad. Uf. Amigos, viene un dato muy fuerte. Y este estoy seguro que muchos familiares no lo saben. Abusados. Está fuerte, ¿eh? Fíjate que de niño sufrí un tema con un doctor. Les platico bien. Eso obviamente ya me enteré porque les estoy platicando de cuando yo tenía un mes de nacido. Resulta que un doctor se le ocurrió diagnosticarme epilepsia. Así. Epilepsia, amigos. Pues, este, mis papás obviamente se pusieron muy tristes porque es una vida bastante complicada. Quiero pensar, la verdad es que desconozco y no voy a entrar en detalles. Pero, pues, no es nada cool enterarte que tu bebé tiene epilepsia. Entonces, se lanzaron a hacerme estudios fuertes de todo y demás. Y, pues, gracias a mi padre Dios salió, pues, que no. Que evidentemente yo estaba muy sanito. No recuerdo los síntomas que tuve o por qué fueron a llevarme al pediatra o yo qué sé. Pero, este, así fue la historia. Me diagnosticaron de manera errónea, gracias a Dios. Epilepsia. Cuando tenía un mes de nacido. Amigos, si basta la tristeza, pónganse contentos porque les voy a contar un chiste. Pues, es un chiste básicamente. El punto número 10, amigos. Resulta que hay un mito, a ver, en mi familia. Que en primaria, por allá de primero o segundo de primaria, me acuerdo tan perfecta esa anécdota. En toda mi familia dicen. Todo mal. Amigos, aseguran que yo me encuere. Que me quité la ropa. Que me desvestí en la primaria. Para hacer striptease a las niñas. A ver, yo sé que ahorita se están riendo. Tranquilos. La verdad es que no. Si hubiera sido así, lo estuviera aceptando en este momento. Pero, se corrió la voz en toda mi familia. Ahí les va. ¿Por qué? Resulta que un amigo, me acuerdo que ese güey se llama Rodrigo. Muy seguramente, pues, está bien, está vivo y chido. Rodrigo, un abrazo para ti. Pero, este cuate fue el encargado de quitarse la ropa. Creo que la camisa o algo así. No sé. Se subió al escritorio de la maestra y empezó a bailar algo así, amigos. O sea, más o menos. Me voy a caer, güey, por andar de dramáticos. O sea, el chavo está haciendo su show bien cabrón. O sea, hasta eso que bailaba perro. O sea, hay que aceptarlo. Bailaba muy perro Rodrigo. El niño, Rodrigo. En eso entra la maestra. Y las niñas estaban gritando. ¡César! ¡Que se encuera el César! Y empezaron. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Y no. A ver, yo no fui. Yo estaba enseguida de Rodrigo porque me encanta el pedo, güey. O sea, yo andaba de que es y... ¡Mua, güey! ¡Cuédrate la chinga! Y en eso te digo. Entra la maestra y como escuchó el nombre de César, muy latente, tenía porra. Este, a ver. Rodrigo y César, a la dirección. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que la maestra te diga las palabras. ¡A la dirección! O sea, la verdad es que pues me dio mucho miedo. Entonces lo que pasó, pues básicamente yo lloré mucho porque pues yo no había hecho nada. Apenas, tal vez, apenas iba a hacerlo. Tal vez. No puedo decirlo. El siguiente punto, mis hermanos, muchos de ustedes no saben de esto, pero yo viví en Estados Unidos muy poco tiempo. Por ahí de cinco o seis meses. Fue prácticamente nada. Pero en ese momento que fue en el 2005, no recuerdo mi edad, la neta, y no me voy a poner a hacer cuentas. Pero estaba chavito y se me hizo una eternidad porque en serio, como México no hay dos. Me encantó, la verdad, haberme regresado. O sea, no estaba nada a gusto. Inclusive, este punto es importante para mencionar que sufrí bullying. Sufrí bullying, a pesar de que soy güerillo y blanco y así. En Estados Unidos, en Wisconsin específicamente, sufrí bullying. Y lo peor, mis hermanos, no lo van a creer. ¿Saben por quién? Por latinos. Que haya sufrido bullying por parte de mis hermanos latinos. La neta, qué triste. No recuerdo que eran mexicanos, creo que sí. Pero me da mucha tristeza porque es muy fuerte lo que viven mis paisanos. Un abrazo si me ves de Estados Unidos. Amigos, este próximo punto me da mucha pena, pero hay que compartirlo. Es algo muy íntimo. Duré más de 10 años fácilmente, por ahí de 15. O sea, yo ya, literal, ya estaba en la universidad y conservaba a un oso en mi cama como almohada. Y no mames lo que estaba. Y digo conservaba porque tal vez esté ahí en el cuarto. Pero la neta, pues no sé. O sea, tengo mucho sin verlo. Tal vez ahí siga. O sea, y no lo voy a buscar, y no lo voy a mostrar porque está en muy malas condiciones. Muy malas. Llamaba Beto, cabrón. O sea, tenía nombre. Amigos, el próximo punto está muy padre. Le voy al Toluca FC. El club deportivo Toluca me encanta, me apasiona. Curiosamente no conocía a Toluca hasta apenas este año. Y aún así yo le voy desde chavito. Y me gusta mucho. Esta pregunta me la hicieron bastantito y les voy a compartir mi trabajo. Yo trabajo actualmente en una compañía que se llama FEMSA Comercio en un proyecto con Telcel. Se llama ActivaCell. Entonces ahí trabajo actualmente y pues en YouTube es mi hobby y empleo. Fíjate, hobby y empleo. Y también otra pregunta que se repetía mucho sobre esto es que si yo trabajaba todos los días. Pues sí, básicamente porque sábado y domingo los uso para grabar todo el día. TikToks, videos, edición, subir fotos, cover. Todo, todo lo hago en sábado y domingo que es cuando tengo tiempo. Y pues básicamente es un trabajo porque pues hay que planear, hay que ejecutar, hay que dirigir. Básicamente trabajo de lunes a domingo todo el día. Soy una persona muy trabajadora, la neta. Una pregunta que me gustó mucho fue que si tengo tatuajes. Y digo que me gustó porque estuve a punto de ponerme. Y estoy seguro que si me hubiera puesto uno ya traería más de 10. Pero no, no tengo ningún solo tatuaje amigos, ninguno. Bueno, sí me gustaría, pero ya no tanto. Tuve una época como de los 20 a los 25 que estaba súper ansioso y quería ponerme uno sí o sí, pero nunca supe ni de qué. Entonces, este, pues ya pasó el tiempo y se me fueron quitando las ganas. Pero, pues no sé, nunca digas nunca. Una pregunta bastante interesante dice, César, ¿hay algún sueño que no pudiste cumplir? Y les comparto que pues tal vez de niño tuve el sueño de jugar profesionalmente el béisbol. Y pues no lo cumplí, pero no me frustra, aunque siento que no cerré el ciclo. Ahí les va. Resulta que yo sustituí la música por el deporte. Me fui por la música, empecé a cantar, a grabar con el grupo de mi papá, a tocar en todas partes y todo muy padre. Y fue como que lo sustituí, pero siempre tuve la espinita tal vez, ¿no? Pero no me sentí frustrado. El rey de los deportes. Amigos, este punto no lo sabe nadie más que los que me rodean, ha sido de una manera muy cercana. Es que tengo un carácter de la chingada, la neta. O sea, perdón, no es como que me sienta muy orgulloso de eso, pero sí, tengo un carácter complicado, soy muy enojón. Lo contrario a lo que la gente piensa, es la neta, porque piensan que soy súper a toda madre y lo soy. Pero sí soy muy enojón, soy medio amargado, muy serio incluso, este, sí, así soy. Me preguntan sobre las comidas que no me gustan. Esta es buena, es interesante. Aparte, resulta que el pozole, le he fallado a mi país, pero el pozole no me gusta nada, amigos, no me encanta. El caldo de pollo no me gusta, no, no me agrada nada. Sí me lo como, no, perdón, el de res. O ambos, es que no soy muy fan de los caldos. Sí me los como, si puedo evitarlo, mejor. Si me dices, en una olla hay frijolitos así, ricos nada más, puro frijolito, y acá caldo, este, de lo que quieras, menos de pescado, ese sí me gusta. Pero el de pollo o de res, no, mil veces prefiero comer puros totopos. Otra cosa que no sabían de mí es que tengo tres perritos, no son míos exactamente, son pues de toda la familia. Pero es mi animal preferido, lo que es el perrito, y tal vez el león, aunque digo, como mascota nunca tendría un león. Pero sí, mi animal preferido así de mascota, 100% el perro, inclusive los gatos me caen un poquito mal. No los odio, pero que no se me arrimen. El siguiente punto, me encanta platicar de esto, soy un güey que siempre está viendo podcasts de negocios, está siempre pendiente de qué puede poner de negocio. Me encanta emprender, tengo, no sé, un gusto enorme, nació desde mi carrera, he emprendido algunas cosas, pero tengo esa espina muy fuerte, es una meta, es un sueño que tengo súper grande. Mi película infantil favorita es El Rey León, yo creo que es la mejor porque marcó mi infancia, aunque me gustan Los Increíbles, un poquito Cars, Buscando a Nemo tal vez, esa siempre va a ser mi favorita. Ah, Toy Story también me gusta, pero no, 100%, mi favorita es El Rey León. Me preguntan sobre mi serie favorita amigos, mi serie favorita siempre va a ser Breaking Bad, es una serie magnífica que la amo, la he visto dos veces y pienso empezarla de nuevo. ¿Por qué chingando? ¿Por qué no? Está padrísima. Siguiente punto mis hermanos, no bebo Coca-Cola. Yo bebí mucho esta bebida, la verdad es que la dejé justo por eso, porque llegó el punto que ya no me sabía. Yo bebía de perdido entre 4 y 5 refrescos de 600 mililitros en mi época de preparatoria, ya entrando a la carrera, bebía demasiada Coca-Cola. La dejé de tajo y ya voy para, llevo 3 años y medio sin probarla, la verdad estoy muy contento. Ningún tipo de refresco, con azúcar obviamente. Mi banda favorita es Maná. Uf, me encanta, me apasiona su música, su historia, la ideología que tienen, su pensar, todo güey, todo. Son la mera pistola, mis compas de Maná. No mames, o sea, los amo muy cabrón. Pueden haber muchos grupos que me gustan demasiado, ¿no? Por ejemplo, en su momento los Cumbia Kings, puta, también los amo, cañón. Me gusta mucho la banda El Recodo, la música pop, soy muy popero. Camila sin bandera, no manches, top. Pero Maná es ese lugar especial que tiene mi corazón. Por último, aquel destino turístico que he visitado y que es mi favorito es la Ciudad de México. Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México por todos lados. Es una persona que le gusta mucho la historia, la cultura, las costumbres, la música, la comida, todo. Y pues no manches, Ciudad de México, una ciudad muy rica en todo aspecto. Me encantan mis experiencias ahí. De las cuatro veces, son pocas las veces que he visitado la capital. Pero siempre muy buenas experiencias. Tengo muchos amigos chilangos, los amo cabrón. Y pues nada, me gusta mucho Ciudad de México, es mi destino hasta ahorita. Turístico preferido. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte, comenta tu parte favorita. ¿Cuál cosa te quedaste así como que wow? Y por cierto, si llegaste a esta parte del video, comenta hashtag, yo invito los tacos de Tripita. Muchísimas gracias, también comenta tu parte favorita. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones en la can... Activa las notificaciones aquí en la campanita, aquí abajito. Cuídense, pura vida. Activa las notificaciones aquí en la campanita, aquí abajo 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 Gracias por ver el video.